Y qué lindo, ¿no? Porque creo que lo trajimos mentalmente Fabi, decime si no es así ¿Hace cuánto que lo venimos a nombrar y dijimos Dejame que esto lo transmito con alguien que la tiene clara? Fabián, ¿es así o no es así? Hace rato que queríamos tenerlo en el programa así de nuevo Porque ya lo hemos tenido a nuestras oportunidades Y lo estábamos esperando Y hoy está acá Y claro, fíjate vos que él Mientras nosotros hablábamos y pensábamos de él Él no paraba de seguir sacando más productos Y nos trae el asombro Se parece a una fotografía Y seguro que sí Yo al toque que leí el título le dije ¡Qué loco! Porque es una fotografía mental, ¿no? O sea, pero a ver que este título tan especial Le recordamos a la gente Que nos visita en el día de hoy En Maximiliano Curcio Y que ya ha estado un montón de oportunidades con nosotros Y para nosotros ya de la familia de la radio O sea, para todo aquel que lo conoce Y para aquel que se va Adecuando Aceptando las transmisiones que hacemos nosotros Y demás Quiero que se presente él y diga ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Buenos días, Maxi ¿Cómo te va, Charlie, querido? Hola, Fabián Gracias a la radio por convocarme otra vez Acá en Made in Tortugas Estoy, me siento como en casa Creo que es ya la tercera o cuarta vez que hablamos Muchas gracias por la invitación Por la convocatoria Por el recibimiento, chicos Bueno, para quienes no me conocen Vivo en la ciudad de La Plata Soy escritor Soy comunicador Y ahora explorando docente también Y ahora explorando esta beta de artista visual Con este libro de fotografías El asombro se parece una fotografía Que veo que te llamó la atención, Charlie El título Mucho, mucho La verdad que mucho Y simplemente, bueno Vi la gacetilla que me mandaste y demás Y es total Es total Me pasó con una fotografía anoche Y la voy a contar ahora No sé por qué se me dio esto anoche Pero era como que Un alguien me invitaba A pasear Y yo salía así En llorcito y en remera Y de golpe por razón No sé por qué Me estaba diciendo Ves, esto es Ushuaia Y estamos en un lugar Todo de hielo Impresionante Impactante Y la típica Que en un momento Me saco una foto Diciendo Esto me lo tengo que llevar O sea, esto Yo pasé una cosa Es contarlo Y otra cosa Es que yo lo cuente Con una imagen ¿Me entendés? Y me pasó anoche Sin ir más lejos Me pasó anoche Mirá, bueno Pero no con mi libro Porque no hay fotos Eso es Ushuaia En mi libro No, no, no No, no Hasta acá No, no, no Ahora Ahora no vamos a A dedicar a tu libro Y demás Pero estoy contando ¿Por qué me asom... El título El título Te lleva a un montón De cuestiones O un montón De cosas de la vida No sé si alguien Puede decir ahora El asombro Se parece una fotografía Muchas veces Nos asombramos Y eso queda registrado Por lo menos Yo lo veo así No sé vos, Fabián Sí, sí Uno por ahí Muchas veces Lo relaciona con recuerdo En la fotografía Pero es verdad Que muchas veces Muchas veces Pasa de que Uno ve una foto Y se asombra De ver cosas Que no había visto O que No había sentido En el momento Y dice Uy, ya lo que pasaba acá O esto como era Se asombra de cosas De verdad Tiene una gran verdad Pero viste, Maxi Cómo son este tipo De notas Que hacemos nosotros O sea Que probablemente Venís Con el entusiasmo De las dos Y ahí quedaba Y nunca hablábamos Con Maxi Y apareciste solo Viste Estuvo bueno Pero ¿No te asombra Nada todavía? Charlie Te cuento Lo que me pasó Mientras Mientras estabas hablando Se cortó la luz Acá en mi casa En todo el barrio Así que te perdí Recuperé el zoom Tengo datos móviles Pero me perdí Tu pregunta La pregunta Es simple y sencilla Sí, te la hago Más cortita ahora Entonces ¿No te preguntaste Desde que entraste Al programa? ¿Y por qué Estaban hablando De mí? Bueno Forma parte Del asombro ¿No? A ver Lo que tiene que ver Lo que tiene que ver Con el título No, no me pregunté Ahí volvió la luz No me pregunté Pero ¿Por qué te referías? Bien Entonces Te lo vamos a contar Quien está aquí conmigo Que es Fabián Villaverde Sí En una oportunidad Vos sabrás De que él Todos los jueves Hizo todos los capítulos Del mundo maradoniano Sí Lo dividió En un montón de capítulos Y él siempre Cada jueves que aparecía Nos traía Un capítulo distinto ¿No? Lo recuerdo En un momento Que se agotaron Todos los capítulos Pero en un momento Yo le dije Vos te lo tenés que escribir Loco Es maravilloso Tienes que escucharlo Lo charlamos En el relato Y la pasión Y yo decía Loco esto Vos lo tenés que escribir Vos lo tenés que escribir Calladito Y sin decir nada Tenía todo el texto Y demás ¿Qué hizo? No tan solo lo escribió Sino que lo publicó Acá viene Escucha esta parte Viene la parte Que Fabián Te va a decir ¿Qué hizo para publicar Su libro? Fabián Sí No Lo que dice Más Es que yo Viste La verdad que Es verdad Pinchado Bastante por Charlie Y por otros Que también Me lo habían Dicho Junté todos mis apuntes Los ordené De una forma lógica Y me hice Mi propio editor Y bueno Armé algo Como para hacer un libro Muy modesto De cien páginas Nada del otro mundo Y bueno Y averiguando Uno me dijo Metete que lo podés Publicar por Amazon Por Kobo Por Rekauten Que vos Bueno Todo esto lo debes conocer Muchísimo Obviamente Y bueno Me metí Me metí Y lo publiqué Los he comunicado En forma digital Excelente Te felicito Y ahora Lo que estoy Averiguando Es como hacer Para exprimirlos No porque quiera venderlo No es un sistema comercial El mío Lo que quiero Es tenerlo físicamente Para poder regalarlo Aunque sea Viste A los conocidos Mirá Y bueno Te felicito Fabián Excelente Mirá Te voy a contar Una cosa Entiendo Entiendo Lo que Primero Primero debería Primero Primero debería leerlo Para ver si me felicitás O me decís Qué es esta porquería Mándamelo Mándamelo Y con gusto Vamos a hacer un intercambio Yo te mando El libro de fotos Vos mandás Tu libro De relatos maradonianos Pero te felicito Qué lindo Qué lindo Obvio Pero te felicito Desde ya por el emprendimiento A ver Yo mientras te escuchaba Tenemos esa necesidad Como escritores Como seres creativos De alguna manera De buscar Bajo Bajo las condiciones De la Autopublicación Gestionada Haciendo cultura Escritura en mi caso Desde la independencia Y es un laburo Y todo un proceso Que lleva su tiempo Hoy en día Tenés a través De las redes Y de internet Plataformas Y modos alternativos Como lo que te ocurrió A vos con Amazon Para poder dar a conocer Tu obra Pero es muy importante Como vos decías Que querés tener El ejemplar físico Aunque sea para regalar ¿No? La importancia De tener el archivo En tus manos Ese producto Realizado A mí me ocurrió Muy parecido Con el libro Por eso hago la analogía Para contarte Cómo ocurre El germen De nacimiento Desde este libro Cuando digo Que el asombro Se parece a una fotografía Ese disparador Que a Charlie Y a vos Tanto le llamó La atención Tiene que ver Con que Me encuentro En la ciudad De Mar del Plata Leyendo Un libro De un gran teórico Fotográfico De referencia John Berger Que se llama Para entender La fotografía Y allí encontré Una frase Disparadora Que No me acuerdo Exactamente De manera literal Lo que decía Pero me acuerdo Que reconstruí La idea Y quedó En mi cabeza El asombro Se parece a una fotografía Y lo sentí Inmediatamente Como el título Del libro Porque de alguna Manera Estas palabras Que van de la mano La fotografía Y la capacidad De asombro La capacidad De asombro Que no se agota Jamás La capacidad De asombro Que es una gran aliada Para todo ser creativo Y también Para todo aquel Dispuesto a otorgar Su sensibilidad Para contemplar Una obra de arte En este caso Una obra fotográfica O de la expresión Que fuere Pero me parece Que el asombro Es un gran aliado Para nunca dejar De maravillarnos De aquello que se pone Ante nuestra mirada ¿No? Estemos contemplando Una obra fotográfica O estemos Con cámara en mano Buscando ¿Qué del mundo Alrededor Nos sorprende Y nos pide Agudizar Esa capacidad De observación Así que El asombro En mi caso Fue un gran aliado Para no dejar De maravillarme Ante lo que El mundo que me rodea Tiene por ofrecerme Y allí Es como nace La idea De este libro De concatenar Un archivo De imágenes Que datan De nueve años A hoy Chicos Pero por qué Digo que es Importante Buscar Formas De financiar Tus proyectos Y de ver Concretados Tus proyectos Alternativos A mí me ocurrió Con este libro Que distinto A los lanzamientos Que han convocado Y que Charlie Sentilmente Me ha invitado A presentar En su programa Que son libros De corte Ensayística Que pueden conseguir En librería Este libro No se va A conseguir En librería Imagínense Que por lo costoso Que es llevar Adelante Una producción De casi 300 páginas De tapadura A todo color Imagínate Que tengo que buscar Modos alternativos De distribuir Una tirada Mucho más chiquita ¿Te das cuenta? De manera Que Voy Con este proyecto Voy en simultáneo En forma digital Y papel Y ya Tengo pensado Que la La versión digital Se va a distribuir De forma gratuita Va a estar colgada En mi sitio web Y son formas de llegar Pero para mí Era muy interesante Pero para Se corta ahí Un cachetito Maxi Que lindo Escuchaste Querido Fabián Y que lo Transmita de esta manera Que lindo Que Maxi Te preste Esta atención Para ese Punta pie Inicial Gente que Amas El fútbol Y el rock Y acá lo hacemos Te lo agradezco mucho A Maxi Que me haza He tirado Un par de ideas Y aparte Que es bueno Que acá Tenemos que hablar De su libro Y así que Estoy agradecido Y aparte Con alguien Que respeto Alguien que vive De esto Y que tiene Mucha más experiencia Yo soy Yo todavía Hago palotes Con esto Pero así Muchas gracias Yo no vivo Fabián Sobrevivo Como todo Como todo Es muy buena Esta Bueno querido amigo A trabajar Va a tocar el timbre Y usted va a estar acá Todavía en la radio Así que Le dejamos un abrazo enorme A seguir laburando Que mientras tanto Yo me quedo acá Con Maxi Para que nos den más Más títulos Para compartir Sí Mucha suerte Y Maxi Por favor Si puede dejarle algún contacto A Charlie Que así yo después Cualquier cosa Te envío Después intercambiamos Por los Whatsapp Y nos comunicamos Fabián Por supuesto Gracias Muchas gracias Dale loco Éxito Un saludo Un saludo a todos Charlie Muchas gracias Como siempre Un saludo a toda la audiencia Nos vemos Dale querido Abrazo enorme Muy bien Maxi Ahí estamos Listo para arrancar Con lo tuyo Y seguir Esplaseando No Cuando estabas hablando El tema de De la fotografía Y si esto sería Impreso Y en calidad Y demás Guau Me imaginaba yo Ya solamente Cuando abrí El Este de power Que me mandaste También dije Que laburito Loco Que laburito Que te mandaste Y como Es como impactante Y que te haya pasado Lo que te pasó Para darle el nombre Al libro También Me parece que De a rato parece Hasta lógico Que te pasen esas cosas O sea Uno mirándote A vos No vos mirándote A vos mismo Uno mirándote A vos Es decir Que es loco Que le pase De esta manera Para sacar un nombre En el escuchar Y a verte Que te haya hecho ruido Poderlo hacer Y más que nada Poderlo transmitir Y que hoy sea una realidad Sí Siempre estamos Atentos A lo que ocurre A nuestro alrededor Y estamos De alguna manera Nutriéndonos De aquello Que leemos De aquello Que vemos De aquello Que culturalmente Consumimos Y así es como Mágicamente Todas estas Influencias De alguna manera Van formando Sedimentos Dentro de uno Y a veces Allí hay materia creativa Puede estar el título De un libro Puede estar Que se yo Puede haber materia De ficción Para un relato ¿No? Los seres humanos Somos grandes máquinas Narrativas De alguna manera Tenemos esa necesidad De contar historias Y esta es una historia Distinta Que yo vengo a contar Quizás En otros encuentros En que nos hemos Visto Charlie Virtualmente Con el lanzamiento Por tema Por ocasión Del lanzamiento De mis libros Vos por ahí Me conociste Del costado De la crónica Periodística O del análisis Cinematográfico Musical Y en este caso Es una historia A través de fotografías ¿No? Y para mí Era sumamente necesario Poder concretar La idea Del libro físico Del archivo físico Que concatene Nueve años De laburo Me estaba sobrepasando El archivo De fotografías Y era la Imperiosa necesidad De hacer Algo Con eso El algo Concretamente Era reunirlos Bajo un concepto Bajo 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 Una Una Un catálogo Seriado Que tenga Cierta homogeneidad Y así es como fue Surgiendo este libro ¿No? Que está compuesto Por 17 series Charlie Son más de 250 fotos Un total De 17 series Y Que ya te digo Tienen un orden Temático De acuerdo Al tipo De fotografía En el que Abunda cada serie Que cada serie En realidad También es un Mini relato ¿Vos sabés? Es como Un pequeño cuentito En imágenes Acerca de De momentos De climas De emociones De lugares ¿No? Cronologías Y geografías Porque imagínate En 10 años Hay distintos puntos Del país En donde he estado Desde la costa atlántica A Rosario Al interior De la provincia De Buenos Aires La plata Y alrededores Aquí que la plata En donde yo vivo Es inmensa Y muy heterogénea Y bueno Y en la frutilla Del postre Vos sabés que son Las últimas Dos series Del libro Que me doy Un gustito personal Como Como explorador visual Que es El dibujo digital Y hay Hay fotografías Intervenidas por mí Digitalmente Que han quedado Pero una preciosidad Así que ahí Me doy el gusto De seguir jugando Un poquitito Con los sentidos De la imagen De eso se trata El poder ilusorio De una fotografía Es inmenso Y el viaje Por supuesto Como decía hoy Nuestro amigo Fabián Hace un momentito Charlie Ver una fotografía Ahora Para mí Emotivamente Encontrarme con mi archivo De casi 10 años Y lo que puede despertar Ver hoy Una fotografía Que estaba guardada De tanto tiempo atrás Son viajes creativos Alucinantes Así que ha sido Maravilloso Poder concretarlo Qué lindo Antes Que te puedo hacer Algunas preguntas Más Y recomendaciones Que necesito Que le empiece A la gente Para ubicar Y demás Sí Vamos a Estas andas publicitarias Porque ya estamos Sobre la hora De las 10 De la mañana Así que nos da Justo el límite Y podemos ingresar Una vez más ¿Vale Maxi? Dale Charlie Por supuesto La temperatura Que va desde 22 grados Vamos a hacer Una máxima de 26 Y la humedad del 52% Y el viento que sopla A 21 kilómetros por hora Quiero decirle que En la ciudad de La Plata No sé cómo se encuentra En tu jornada Fuera del corte de luz Se le está haciendo habitual El corte de luz Porque por acá Hay algunas cositas raras Que están pasando Con la electricidad también No sé si se están preparando Para el verano Que viste que todos Todos mandan aire acondicionado Y explota todo ¿Dónde? O están haciendo Algunos arreglos especiales Por la zona O no apagaste la luz Para ser más directo Viste O sea ¿Para qué vamos a dar esta vuelta? No me mandes en cana Charlie No Yo creo que Debe ser algún problema En la zona Intuyo que deben estar Haciendo algún arreglo Espero que no tarden en venir No No hemos tenido cortes Por ahora En este inicio de verano O fines de la primavera Mejor dicho Todavía no No han venido Los cortes Pero Cosa rara ¿No? Quizás sea para largo Porque cuando son arreglos así Suelen durar todo el día Espero que no Espero que pronto Tengamos luz Y pagué la cuenta Estamos a poco de día También Estamos a poco de día También del tema De la selección Y demás Por ahí todo Seguir arreglando Todo a la vez Viste Y no No alcanza el tiempo No alcanza el tiempo En estas velocidades De las elecciones Quiero decirte que Me quedé pensando mucho Esto Porque me queda Un intermedio Y te lo quiero preguntar No me quiero quedar Ahí sin la pregunta Nueve años Por ahí con el tema Hablabas del tema De la foto ¿No? Para que salga Este bebé ¿No? Es como No son nueve meses Son nueve años ¿Me entendés? Para decir Bueno listo Ya es el momento De sacar este material ¿No? Y en el intermedio En el mientras tanto ¿Qué otra cosa Ya va llevando Ponerle Sus seis años Sus tres años ¿Cómo es tu vida En ese sentido? ¿No? O sea Habrá otro proyecto Que este salió Nueve años Intermedio Pareció capaz El que venía De cinco años anteriores Pero ¿Cómo es esa organización? Me quedé Me dejaste medio Plageado Cuando contaste esto Es muy extraño Es excelente La pregunta Charly Es muy extraño Como ¿Cómo dialoga La obra Con nosotros Como creadores A lo largo de los años? A mí es algo Que no deja de maravillarme Y algo de lo cual No dejo de pensar Somos esclavos de tiempo De alguna manera En cierto modo En cierto orden Tampoco Podemos disponer O planificar Demasiado nada Porque A fin de cuentas Te terminás Convenciendo De que los proyectos Los proyectos Necesitan su tiempo Y finalmente Van a tardar En congeniarse Y en salir al mundo Estas criaturas El tiempo Que realmente requieran A veces Como artista Puedes proyectar ¿No? En realidad Yo siento Que tengo Una gran pelea Contra el tiempo Porque me dominan Las ansiedades Me domina Como todo Escritor Obsesivo Las neuras Y escribir Un libro Crear un libro Como producto cultural Es algo Es algo que lleva Mucho tiempo Ni te digo De llegar Al concepto Del libro ¿No? Yo acá te digo Nueve años Porque nueve años Yo no es que estuve Nueve años Armando este libro Charlie Yo estuve nueve años No, no, no No es nueve años Generando mi archivo De imágenes ¿No? En realidad Jamás pensé Que se iban a convertir En un libro Hasta que en algún momento Encontré Una cantidad de material Como para decir Bueno Acá tengo la columna Vertebral para algo O para una muestra Fotográfica Que me fue Económicamente inviable O para un libro Este Y ahí me cerró La idea Pero a veces Los proyectos demoran A veces pensás Que tenés un proyecto Ahí al caer Y por X motivo Tarda Y sale otro Este Que ni te la esperabas Y esos Esos caminos Inasibles Y lejos De todo tipo De contención Cronológica Es lo maravilloso En la carrera Del artista ¿No? La obra Se va haciendo De alguna manera Solita Y lo que pasó Con este libro En particular Este Estuve Bueno Fueron Como vos decís Nueve años Pero fueron nueve meses De intensa Tarea de edición De selección De fotografías Curar el material Mejorarlo En calidad Para Para que se adapte A un producto De libro de papel Lo cual Lo cual es una tarea Muy artesanal Muy minuciosa Y te imaginarás Los idas y vueltas Que hubo Con la gente De gráfica 1250 Que me está acompañando Por primera vez En este proyecto Mi primer libro De fotografías La primera vez Que puedo publicar Mi archivo De imágenes Mi catálogo Así que Fueron nueve meses Muy demandantes Muy exigentes Como todo Como todo proceso Del libro Son procesos Que llevan tiempo Y bueno Tenemos que acompañarlo Pero Pero en la pregunta tuya Charlie Creo que das en la clave Acerca de Cómo Cómo se magnifica Esta cuestión Del tiempo En los proyectos Y bueno Saber jugar Con esas ansiedades Porque a veces Son cuestiones Que Que tienen Su lógica Demora Es un proceso De decantación Dentro del proceso Creativo mismo Hay varios Subprocesos Ocurriendo A veces Los procesos Llegan a buen puerto A veces no A veces Mutan las formas Fijate Cómo me ocurrió A mí Con este libro De fotografías Que antes Había pensado O lo había visualizado Como una muestra No deja de agregar Magia A A la maravilla Del acto creativo ¿Sí? Sabés Qué Qué linda La respuesta Porque Todo esto Como lo hablamos En tu experiencia Lo podemos hablar Los soñadores ¿No? Los que tenemos Un proyecto En la cabecita Y vamos acomodando Vamos alineando O los que Por ahí En un buen momento Guardamos un montón De cosas Y es el momento De decir Bueno listo Saquémoslo Saquémoslo Hacia afuera ¿No? Sí Y el compartir Es algo Algo maravilloso Algo que Tenés que estar preparado Para cuál sea La devolución Nunca podés pretender De que bueno Yo hice todo eso Con tanto amor Y probablemente Y porque así son Las emociones En cada Cada ser Individual No reciba La devolución De amor Puedes recibir Otro tipo De devolución Que también Es lindo Aprendizaje ¿No? Lo que te trae La gente Como devolución Creo que eso Es también Lo que potencia La corrección El hecho De poder Volver a ver Cosas que a veces Uno No la ve Porque siempre La mira Desde un mismo lado Y qué lindo es Este libro Que estás presentando Para también Escuchar a otro observador No sé En qué sentido Te acepto Sí En lo particular Yo soy muy Muy obsesivo Muy detallista Muy perfeccionista Al momento En que doy A conocer la obra Sé que voy a dar El mejor producto posible Por eso He trabajado Sin descanso En este libro Y me conocés Y he hecho Exactamente lo mismo Con los anteriores Veintipico de libros Que tengo publicados Que es un laburo Formidable El que Dejamos la vida Literalmente Dejamos la vida Porque en la mayoría De los casos Yo viniendo De la independencia En la escritura Yo no vivo de esto Así que evidentemente Es un grandísimo Sacrificio Espiritual Económico Físico Intelectual Dejamos la vida Porque amamos Lo que hacemos Pero la obra Como bien dijiste Charlie No termina de ser obra Sin la mirada ajena ¿No? Por eso está bueno Darlo al mundo Dar al mundo Tu proyecto Mostrarlo Ponerlo a debate También Esperar ese eco Que va a resonar En la mirada Que elige Ver el mundo A través tuyo ¿No? A través de tus ojos O tu concepto O tu sensibilidad estética O lo que tengas Para decir Y ponerlo a debate Está bueno Ponerlo a debate Hay una cuestión Con la mirada Del espectador Que es algo Es intransferible Desde mí Como escritor Y también Como consumidor De arte En este caso Bueno Más que como escritor Como artista visual Pero hay una cuestión Que es inasible Que es justamente Lo que puede llegar A despertar En el eco De aquel Que te contempla Y eso también Es lo maravilloso ¿No? Poner la mirada a debate Puede gustar Puede no gustar De alguna manera No podés Controlar Ese tipo de emociones Y eso es lo interesante Porque Cada quien Que vea estas fotografías Va a hacer su propio viaje Y va a resonar Con un sentido Muy Muy individual La interpretación De una obra de arte Es algo Tan singular Y hay tantas Interpretaciones Como miradas posibles Así que de alguna manera Lo que fue Para mí El viaje emotivo De estas Pequeñas obritas Que contemplan La naturaleza Que contemplan Los paisajes Que contemplan Geometrías Que contemplan Los colores Que contemplan De forma Ilusoria También Algunas Muchas de ellas Son imágenes Muy abstractas Que no sabes bien Lo que estás mirando Y eso es lo que me interesa Poner Digamos Desde Desde mi inventiva Visual Poner en la mirada Del espectador Ese desafío Para cuestionar El propio sentido De lo que están mirando Que no es más ni menos De lo que De lo que nos desafía Intelectualmente Cualquier obra de arte Que se pone Delante nuestro Es desafiar Nuestra capacidad Poética Nuestra sensibilidad Poética Estética Y nuestros sentidos Así que eso es lo que intento De alguna manera Buscar Compañeros de viaje Para esta aventura Charly Acá aparece Gastón Otro profe También En ese caso De música Y dice Que le encantó Mucho Que le vuelvas a repetir La frase De la obra Que una obra ¿Cómo fue la frase Gastón? ¿Cómo fue? No, no, no Que él quiere anotar La frase Que vos dijiste De la obra Que una obra No está terminada Claro Una obra No está terminada Hasta que es puesta En el ojo ajeno Es mi humilde opinión Yo puedo generar 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 obra No deja de serlo Pero el camino El trayecto completo A mi parecer Es cuando vos Debatís Esta obra La ponés Digamos A A contemplación De una mirada Sea una obra escrita Una obra fotográfica Una obra musical Una obra visual Me parece que es muy importante Quienes tenemos La capacidad Esa pulsión interna Para crear mundos De alguna manera Comunicar Estéticamente Ideas Sentires A través de la palabra A través de una imagen A través de un lenguaje Me parece que el trayecto Indespectiblemente Se completa Compartiendo esa obra Poniéndola a debate Por eso creo que la obra Termina de hacer Su recorrido De 360 grados Cuando tiene Alguien del otro lado Que puede resonar con ella ¿No? En cualquiera de los sentidos posibles Qué lindo escucharte Es un placer escucharte Muchas gracias Y también vamos a escuchar Una obra ahora Así que vamos a escuchar Una obra Para poder tomar Un vasito de agua Un mate Un tecito Y volvemos a encontrarnos Con Max Que nos está acompañando En la mañana de hoy Un placer Sinceramente Me encanta hablar contigo Y bueno Vamos a esta obra Que nos dijo La banda Queen Que se llama We're the Champion Así que Vamos a disfrutarlo De una manera especial Porque también sabemos ¿No? Que Max Ha escrito muchísimo Muchísimo Y está llegando un audio Así aprovecho Para preparar un audio Que te está enviando La gente para vos ¿Sale? Ok Excelente Vamos con Queen Así que Vamos con ustedes Aquí en México Joga Radio Vamos disfrutando Esto que es Nuestra mañana Séptima temporada Qué lindo Podernos compartir Con nuestro amigo Max Y que bueno Ahora sí Necesitamos Más información Más información De todo lo que es Su material Con un poquito de fondo De Juran Juran de fondo Para compartir con Max Esta última parte De la nota Qué feliz que estoy De haber compartido contigo Y tengo un audio Para compartirlo Ahora Por lo cual Te voy a tener que pedir Que te silencies Claro Te voy a tener que decir Que te silencies Porque va a salir Por la misma línea Ok Así que Ahí mando el audio Igualmente Quédate tranquilo Que se lo reenvío Ok Pero acá lo tengo listo Para compartir Con la gente Con la audiencia Ahí lo voy a preparar ¿Eh? 11-35-77-3364 Y este es el audio Que acaban de enviar Para Max ¿Sí? Buenos días Charles Linger Buenos días Que vivan Bueno Max Minero Crucio ¿Eh? Veo que la potencia Hoy se han unido Muy temprano Así que Espero que traiga Como corresponde Un lindo Y fructífo En vuestro ¿Eh? Les mando Un abrazo Enorbe Para los dos Y deseo Obviamente Un muy lindo día Qué lindo Carlito Qué lindo Carlito Sabache Que te deja Estos saludos Y espero que Bueno Eh Yo igualmente Ahora te lo reenvío Para que lo puedas Escuchar bien Y para que lo puedas Tener en el recuerdo Querido Max Qué grande Maestro total Carlos Zavalle Un abrazo Amigazo Amigo 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 del alma Carlos Zavalle Bueno Compañero de aventuras Radiales Con la cultura Del payaso Compañero de locuras Artísticas Es un tipo Carlos Un tipo muy talentoso Un artista plástico Escriptor Conductor radial Amigo de la casa Este Con Carlos Es un placer Poder llevar adelante Proyectos culturales Carlos grabó Un spot Muy copado De las hombros Se parece A una fotografía Que estamos por lanzar En unos días Así que Bueno Como siempre Apoyándome En todo lo que hago Este Como Como El gran amigo Y gran tipo Que es Obvio que me lo vas a tener Que compartir ¿No? Al spot Para poder también Compartirla Con toda la audiencia A las 24 horas Por supuesto Charly Obvio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Te lo voy a pasar Obvio Obvio que sí Dale Genial Sabes que Quería también Decirte que Sí Que un placer Todo esto Que nos ha pasado En la vida Y que en cierta forma Esta persona Carlos Zavase Que tiene que hacer Saludos Fue quien nos puso En contacto Para poder disfrutar Desde la época De pandemia Esto que nunca Quisimos abandonar Nosotros Que es la radio Así que bueno Fíjate todas las cosas Que fueron apareciendo Y las cosas Que se fueron creando Y se fueron desarrollando Y las obras Que fueron apareciendo Y que Es un placer Tenerte al tanto Siempre De De Que A nosotros Nos hace muy feliz Que vos por ahí Nos mandes un mensaje Y digas Che ahora tengo esto Ahora tengo lo otro Nada Que nos cuentes Que cuentes con nosotros Para nosotros Es el orgullo Y a veces Por ahí Me pasó con una persona De teatro ayer Casualmente Pero como que Pero como que tímidamente Me mandaba Mirá Ahora voy a presentar Esta obrita Y yo digo Pero vamos a contarlo Al mundo Loco O sea Usemos la radio Si parece Esa es la función Que cumple la radio Tanto vos Como los músicos Como los cantantes Como la gente De teatro Escritores Le hicimos la nota Te das idea Tu duplica Me hace inmensamente feliz Que pueda tener un medio Que se pueda interesar En lo que digo En lo que tengo para mostrar Yo te conozco ya Hace muchos años Charlie Sé el tipo de persona Que sos Inmensamente amable Y generoso Y es muy valioso Lo que haces Y no me queda otra Que ser autorreferencial En la posibilidad Que me has otorgado De difundir la obra Y de interesarte Por lo que tengo Para contar y decir Es sumamente valioso Para quienes hacemos Arte y cultura Desde la independencia Tener este tipo De canales Que nos apoyen Porque de otra manera Es muy difícil llegar Y lo sé también Porque lo vivo Como comunicador Yo soy director De una revista independiente Y así como también Me llega un montón De material Que intento darle visibilidad Porque hay muchísimo Talento independiente Haciendo cosas copadísimas Que a través De los medios hegemónicos Obviamente Es información que no llega Y son canales de acceso Para poder llegar Para que esta obra Eche a rodar Como decía hoy Así que Maravillado De que nos hemos encontrado Aquí en Patemia Ya por tercera vez Y nos conocíamos de antes Por supuesto Desde la otra radio Y al puente Indestructible Que tendió Carlos Zavalle Para poder llevar a cabo Algunas notas Así que gracias Charly Inmensamente agradecido De poder contar Con tu espacio Para contar Mi historia de amor Con la fotografía A través de este libro Que ya está llegando Así que gracias Charly Inmensamente agradecido Quería ahora Que por último Le cuentes a la gente Cómo va a ser el formato Cómo lo pueden conseguir Cómo se van a relacionar Con este libro Contanos Y ponerlos en tiempo Y en forma Para que se vayan tomando notas Mirá Acá al lado mío Tengo unas imágenes Porque no tengo todavía La versión impresa En papel Si hubiera cámara No hay cámara No, no están mirando No estamos en Twitch Hoy no estamos en Twitch Bueno Porque hay unas fotos Muy lindas El libro Lo van a poder conseguir Ya te digo La versión digital Ya está colgada En mi web www.maximilianocurcio.com Allí pueden acceder Libremente a la versión digital Y la versión impresa Está demorando Un poquitito En llegar Porque estamos Con la gente De la gráfica De acá De la plata Gráfica 12.50 Osvaldo y compañía Haciendo Haciendo El mejor laburo posible Para Para concretar Esta pequeña tirada De papel Que si no llega Esta semana Llega la semana Que viene Y llenando Un formulario En www.maximilianocurcio.com Llenando un formulario Allí pueden dejar Sus datos Y solicitar La versión En papel Así es como pueden acceder Igual estén atentos A mis redes Maxi Curcio Si me siguen En Instagram Facebook Y Twitter Que ahí voy a estar Colgando Ya estoy tirando Infografía Gacetilla Dentro de poco Se viene el videíto Spot que grabamos Con Carlos Así que Este bueno Muy contento Y bueno Así es como Se va a poder Ver esta Esta obra Que me tiene Sumamente entusiasmado El asombro Se parece Una fotografía Casi 300 páginas Con igual cantidad De cantidad De igual cantidad De fotografías A color De este Digamos Este relato Que hago Visual Del mundo Del mundo Que me rodeo De nueve años A esta parte Charly Que lindo Que lindo Escucharte Bueno un placer Un placer Saludo para toda la gente De La Plata De la ciudad De Tortuguitas A la ciudad De las avenidas Cruzadas Serían De las diagonales Es como que De las diagonales Que es más fácil Decir La ciudad Donde te vas a perder Seguro Prácticamente Si vas por primera vez Sería así Más o menos Esa es la vez Que me he perdido Fuimos una noche De noche Me invitaron Una vez A un festejo De 60 años Creo que era Un tío de Virginia Y nada Aparte Es como que Ni el GPS Nos salvaba Porque Si loco Por acá Ya pasamos Tres veces Decíamos En un momento Viste Y la gallega Que nos seguía hablando Por el Por el Por el GPS Así que bueno Fue una jornada Muy especial Un recuerdo Muy lindo Tiene su secreto Porque vos ves Que son cajas Que suben Y que bajan En secuencias numerales Y decís Ah es sencillo Pero no No es tan sencillo Porque te metes En una diagonal O salís Del casco urbano Y te podés perder Inclusive La capacidad De orientación No es nunca Mi fuerte Yo también Me he perdido En mis pagos Así que Estás perdonado Charlie Ah que bueno Que bueno Te dejo un abrazo enorme Y te das al próximo encuentro Gracias por todas Las recomendaciones En un ratito Te paso Contacto De De Mi querido amigo Fabián Villaverde Para ver En que más lo podés orientar Con respecto a la publicación De tu libro El hincha El hincha de San Lorenzo Charlie Infinitamente Infinitamente agradecido Gracias por Por este espacio Tan amoroso Tan generoso Tan gentil En escucharme Y en difundir Lo que tengo para decir Lo que tengo para contar Espero que me acompañen Con el asombro Se parece a una fotografía Mi primer libro de imágenes Publicado Así que muchas gracias Por contar con tu espacio Que es un espacio Precioso para mí Y te estare molestando Pronto Con nuevos lanzamientos Con nuevos proyectos Sabes que nunca me quedo quieto Que seguimos creando Seguimos haciendo andar La máquina Mientras tengamos ideas Y ganas de darlo al mundo Así que Lo estaré compartiendo contigo Como siempre Las próximas novedades Así que gracias Por invitarme a tu espacio Querido Charlie Gracias por tus gracias Y así será Querido amigo Nos volvemos a reencontrar Abrazos enorme Un abrazo querido Chau 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 chau